Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a hacer cociente de polinomios. Vamos a dividir el polinomio A con el polinomio B, vamos a obtener un polinomio cociente y un polinomio resto. Fijate que el dividendo y el divisor ambos tienen que estar completos y ordenados, ordenados con respecto a la potencia de la variable, de la indeterminada, de I en este caso. Por ejemplo, viene primero un medio I a la cuarta. Ahora viene I al cubo, pero claro, I al cubo no está en el dividendo, así que lo completo con un cero. Cero I al cubo. Después viene I al cuadrado, que acá está, menos 2I al cuadrado. Después viene I a la 1, que está acá, menos I. Y luego I a la cero, que este superficiente es menos un medio. Todo esto va dividido. Este también tiene que estar ordenado completo y lo está, ¿no? Menos 2I al cuadrado, que está ordenado, fíjate, y completo de mayor a menor, ¿eh? Con potencia de I, digo. I a la 2, I a la 1, I a la 0. Bueno, mira cómo hacemos. Tomás el primer término y lo dividís por el primer término del dividendo y del divisor, ¿no? Un medio dividido un medio. Vamos a ver si podemos hacer las cuentas acá. Es un medio I a la 4 dividido menos 2I a la 2. Claro, acá tenemos un medio y dividido 2 es multiplicado menos un medio, ¿no? Y cuando dividís las I restan los exponentes. Te queda I a la 2. De hacer 4 he restado 2. Bueno, la cuestión es que acá te da menos un cuarto. Menos un cuarto I cuadrado. Bueno, eso es lo que vamos a colocar acá. Ya tenés tu primer resultado del cociente. Menos un cuarto I al cuadrado. Hecho esto, empezás a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor. Menos I cuatro. Menos I cuatro. Menos un cuarto I cuadrado por menos uno. Bueno, menos por menos más me da más un cuarto I cuadrado. ¿Dónde lo pongo? Abajo del que tiene I cuadrado. Me dio positivo, ¿no? Sí, positivo. Un cuarto I cuadrado. Bueno, ahora multiplicamos menos un cuarto I cuadrado por I. Me da menos un cuarto, pero I cubo. Menos da negativo un cuarto I al cubo. Bueno, y por último, menos un cuarto I cuadrado por menos dos I cuadrado. Bueno, menos un cuarto por menos dos menos por menos más. Un cuarto por dos son dos cuartos. Dos cuartos es un medio simplificado, ¿no? Un medio I cuarta. Igual que quedó acá, ¿ves? Un medio I cuarta. Hecho esto, restás, ¿eh? Restás, por supuesto, miembro a miembro, porque vas a hacer I cuarta con I cuarta, I cuarta, Ricardo. I cuarta con I cuarta, I cubo con I cubo, I cuadrado con I cuadrado. Estos dos términos son iguales y que al estado da cero. Vamos con I cubo. Es cero restado menos un cuarto. Menos con menos más. O sea, que da un cuarto I cubo. Y hoy hay que restar menos dos con menos un cuarto. Bueno, a ver si hago menos dos menos un cuarto. Esto me da cuatro por menos dos menos ocho menos uno menos nueve cuartos. Menos nueve cuartos. Bueno, tengamos el borrador a mano para ir borrando estas cuantitas auxiliares. Menos nueve cuartos, entonces, menos nueve cuartos I cuadrado. Bueno, listo. Echa la resta, bajas el siguiente término. Y ahora, ¿sabés qué? Como dice la canción, volver a empezar, volver a empezar. Tomás el primer término, un cuarto I cubo. Y lo dividís por el primer término que es menos dos I cuadrado. Bueno, ya viste que hacemos un cuarto multiplicado menos dos invertido. O sea, me va a quedar menos un octavo, porque me queda un cuarto por menos un medio, como hicimos acá. Ahora me va a quedar menos un octavo, dije, ¿no? Bueno, menos un octavo. Y con respecto a la I, restan los suponentes, tres menos dos, uno. Bueno, menos un octavo I, coloquémoslo acá. Ya es otro de nuestros resultados, el anteúltimo. Menos un octavo I por menos uno me da más un octavo I, lo coloco abajo del término que tiene I. Después, menos un octavo por I me da menos un octavo I cuadrado, lo coloco acá. Menos un octavo I cuadrado, lo pongo debajo del que tiene I cuadrado. Y menos un octavo por menos dos, bueno, menos por menos más, me queda dos octavos. Dos octavos simplificando, o sea, al dos lo dividís por dos te quedan uno, al ocho lo dividís por dos te quedan cuatro, te queda un cuarto. Un cuarto de I cubo. Un cuarto de I cubo. Bueno, ahora a restar. Estos dos términos, cuando los restás son iguales y el restado dan cero. Bueno, acá, ojo con esto, menos con menos más. Quedó nueve cuartos para que... Vamos a agarrar la calculadora. Ando mal con las cuentas, yo siempre, y hoy en particular. Menos con menos más, así que bueno, nos quedó. Menos nueve cuartos. Y acá, menos con menos más, le voy a sumar más un octavo. A ver, más un octavo. Y esto me da menos diecisiete octavos. Menos diecisiete octavos I cuadrado. Bueno, uno, menos uno, menos un octavo. O sea, menos uno, menos un octavo. Ocho por uno, ocho. O sea, queda menos ocho, menos uno, menos nueve. Menos nueve octavos queda. ¿No? Fíjate. Ocho por menos uno, menos ocho. Y menos uno, menos nueve. Menos nueve octavos I. Bueno, y ahora bajás el último. Menos un medio. Ah, está. Bueno, esto ya va terminando, gente linda. Así que no se preocupen que eso ya se acaba. Tomás. El primer término que dijimos que era menos diecisiete octavos. Vamos a seguir por acá. Menos diecisiete octavos es I cuadrado. Y lo vas a dividir por menos doce cuadrado. Bueno, las I cuadrado por los I cuadrado dividido dan uno. Acordate que te queda menos diecisiete octavos multiplicado por menos dos. Menos por menos más. Por menos diecisiete octavos por menos un medio queda. Así que bueno, menos por menos más y diecisiete octavos por un medio da diecisiete dieciséisavos. Bueno, más diecisiete dieciséisavos. Por uno, por menos uno, menos diecisiete dieciséisavos. Menos diecisiete dieciséisavos. Bueno, este por este ahora da diecisiete dieciséisavos I. Y este por este da Fíjate que cuando los vas a multiplicar Te da más por menos, te da menos Da negativo Y después el 2 se simplifica con el 17 Y te queda 8, 17 octavos 17 octavos y cuadrado Bueno, a restar Esto con esto se cancelan, por supuesto Porque la resta de dos números iguales Siempre da cero Bueno, hagamos Como estamos restando, vamos a hacer Menos 9 octavos, menos 17, 16 avos A ver, menos 9 octavos Menos 17, 16 avos Si podés revisarme las cuentas Mejor, eh, porque la verdad que Yo soy un peligro haciendo cuentas Bueno, eh Porque este era positivo No le puse ahí el más, pero era positivo Bueno, entonces quedó menos 35 16 avos y Y ahora nos queda Menos 1 medio, menos Menos 17, 16 avos O sea, menos 1 medio Más 17, 16 avos Claro, más, ¿por qué? Porque menos con menos más Porque está restando con la 3 Menos 1 medio, menos Menos 17, 16 avos Por eso queda más Y esto da 9, 16 avos Bueno, de acá salen dos polinomios Uno es el cociente Que es menos 1 cuarto Y cuadrado Menos 1 octavo Y más 17, 16 avos Este es el cociente Y el otro polinomio Y el otro polinomio es el resto El resto lo tenés acá Menos 35, 16 avos Y más 9, 16 avos Te cuento que Tenés que darte cuenta Que finalizó la división Porque el exponente De y ahora es menor que este Con lo cual ya no es posible Obtener una división Y esperar que el resultado De un polinomio Porque si yo sigo dividiendo Y dividido el cuadrado Va a dar y a la menos 1 No da, ¿no? Para poner y a la menos 1 Dejaría de ser un polinomio Bueno, gente linda Espero haber sido claro Dudos, preguntas, consulta Me las mandas a WhatsApp Y como siempre nos vemos En el próximo video Chao, chao